Rodilla al piso, va y pasa lindo Más, 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 más Más, 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 más Esto se salió de control Suave, ¿verdad? ¿Qué sé si me pides sexo? Vamos a hacerlo de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba Quien va a llorar, mató su sentimiento Comitó palabras que se fueron con el viento Nos dimos un par de pico y no ha pasado nada, solo quería saber Te mueves, te mueves, te mueves